¿Qué pasa? Podría operarme ¿Y morir? O mejoro o muero Me conformo con eso Yo siempre he sido algo impaciente Pero me esforcé en mantener la boca cerrada Hice feliz a mi esposa Hice feliz a mi pequeña hija Quiero recuperarlo De otra forma no es vida Quiero que extirpes un pequeño problema No soy neurocirujano Tu jefe sí Podrías asistirlo Te gustará agregarlo a tu currículum Está cerca del tronco cerebral Nadie lo toca Tu jefe sí Es un egomaníaco Lo sé porque lo sigo viendo en el club Solo necesita estímulo Seguro ya le besaste el trasero lo suficiente ¿Quieres que diga cómo eres dotado en la política? Puedo hacerlo ¿Quieres ayuda? Dime por qué ¿Por qué qué? Porque te interesa El enigma está resuelto El tipo está vivo Y la probabilidad de salir bien de esa cirugía No es grande Mi paciente tiene una calidad de vida mala Él dice cosas horribles Pero eso no se considera un problema médico Cuando salga de aquí Él va a perder a su familia Enojará a la gente que trabaja con él Y si llega a tener un amigo dispuesto A tolerar su basura Tendrá suerte Hasta que lo aleje también Veré qué hacer ¡Suscríbete al canal!